Dios le bendiga hermanos y amigos, les saluda Marisol Sorto y me encuentro aquí en las instalaciones de la Iglesia Galilea Asamblea de Dios ubicada en Sterling, Virginia. Y estoy aquí porque me gustaría informarles acerca del próximo evento que se estará realizando aquí, justo en esta iglesia. La Sociedad de Jóvenes Guerreros Galileos han programado una grandiosa y sobrenatural noche de alabanza y adoración a nuestro Dios. Me he dado cuenta que vendrán muchos grupos de jóvenes adoradores que estarán aquí adorando a nuestro Rey, así como también tendremos una poderosa palabra de Dios que vendrá un evangelista invitado a impartirlas. Estoy segura que será una noche inolvidable, una noche en la que tú no debes faltar. Te esperamos que puedas venir acá y ser parte de esa gran bendición, porque Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para ti. Sé que marcará en tu vida un antes y un después, pero para mayor información me gustaría que me acompañes adentro, porque me he dado cuenta que la directiva de los Jóvenes Guerreros están ultimando detalles de dicho evento. Y entonces me gustaría que ellos noten más detalles acerca de esta gran noche, para que así tú puedas venir. Acompáñame, por favor. Y nos estamos acercando ya aquí a la oficina donde se encuentra la directiva de los Jóvenes, planificando este evento. Acompáñame. Dios les bendiga, jóvenes. Amén. ¿Cómo están? Bien. Sé que están preparándose y ultimando detalles para esa noche poderosa de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y me gustaría que por favor nos pudieran compartir un poco más de información detalladamente, para que así nuestros televidentes se puedan enterar y puedan venir esta noche también a gozarse juntamente con nosotros. Así que, la Presidenta, por favor, le manda a Rosy. Amén. Bueno, realmente que estamos planeando una noche donde el Espíritu Santo va a ministrar a cada Jóvenes que está presente. Y esta noche se llevará a cabo el 29 de abril a las 7 y media. Y esperamos varias iglesias y sus grupos ministrando a cada Jóvenes por medio de la alabanza. Y no te lo puedes perder, mi hermana Alma, que va a dar más detalles. Que el Señor les bendiga. Como decía nuestra Presidenta, el día del 29 de abril los estaremos esperando a una poderosa noche de alabanza, en lo cual tendremos con grupos invitados, como ella dijo, y en la palabra tendremos a nuestro hermano Emerson Lucas. Creemos que Dios lo usará grandemente y Él hará nuestras vidas. Así que, si tú estás en busca de una palabra que cambie tu vida, si estás en busca de un encuentro con Jesús, un encuentro con el Espíritu Santo, este es el mejor lugar en el que puedes estar ese día. Así que te esperamos a partir de las 7 p.m. viernes del 29 de abril, otro cuarto. Y bien jóvenes, la invitación está extendida para quienes? Bueno, la invitación está hecha para todos. No importa si eres adulto, niño o joven, porque todo lo que respire, ¡Hala, mi papá! Pues como han podido escuchar, la invitación está extendida para todo el que desee venir a tener una experiencia sobrenatural con la presencia y la administración del Espíritu Santo. Esperamos que puedas darte cita y nos pasaremos todos juntos alabando a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!